... Don Arturo Fernández, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo a Palencia. Tengo muy grato recuerdo de hace dos años... ...que tuve la oportunidad de entrevistarle por primera vez. Hemos repetido el mismo equipo, Almudena y yo... ...porque hemos disfrutado tanto en el cara a cara con usted... ...como cuando le vemos sobre las tablas de este teatro. Bueno, verás, para mí es un gran placer volver a verte... ...sobre todo ver a una mujer tan profesional y sobre todo tan bella. Sigues incluso más bella que hace dos años. Y volver sobre todo a esta bellísima ciudad que es Palencia. Tengo gratos recuerdos de ella desde 1964... ...que yo empecé a venir aquí a este mismo teatro... ...donde tenía muchísimos amigos, no puedo olvidarme de ellos... ...había uno que tenía un bar que se llamaba El Conejo. Lo llamábamos Conejín. Y por eso siempre venir a Palencia y sobre todo venir... ...como en esta ocasión con una obra tan bella. Yo creo que a lo largo ya de mi dilatada vida de actor... ...creo que esta es la mejor obra de teatro que yo he puesto arriba de un escenario. Siempre se apuesta desde este teatro por obras de calidad como la suya. Además, una comedia de calidad que siempre dicen que es lo más difícil... ...hacer reír, hacer pensar. Es una obra que viene de Broadway, si no me equivoco, Arturo. Y usted ya ha triunfado en Madrid y en otros lugares con ella. ¿Cuál cree que es el secreto de esta comedia? Bien, el secreto, como todo en la vida, es saber elegir aquello que le gusta al público... ...y que me gusta a mí también. Esta es una función que llevamos dos años ya con ella. Es una obra de teatro galardonada, nada menos que con el premio Molière... ...con el premio de la crítica de Nueva York a la mejor comedia. Y sobre todo la bala, pues los dos años que llevamos en Madrid... ...hemos estado dos temporadas. En Valladolid, dos años seguidos. Igual que en el norte, igual que en Santander, San Sebastián, etcétera, etcétera. Y este año, por tercer año, a mí me parecía excesivo, ¿no? Pero aquí, después de mes y medio de descanso, un descanso obligado... ...porque para mí el descanso es subir al escenario. Esto es para mí el descanso... Es su paz. Sí, en este mes y medio me ha aburrido que me mato, porque me aburro muchísimo. Y aquí volvemos otra vez en Valencia con Enfrentados. Enfrentados, verás, yo no suelo mentir, repito una vez más, es la mejor comedia. No que he puesto yo, sino que posiblemente en los últimos años se ha puesto arriba de un escenario en España. Es una obra, es la historia de un seminarista que quiere cambiar, que quiere cambiar la iglesia. Quiere que las mujeres sean sacerdotes, que los sacerdotes se puedan casar, que los curas gays se puedan casar también dentro de la iglesia. Quiero decirte, se enfrenta a un párroco que sus aspiraciones, pues es saber tocar el piano para cantar boleros. Y sobre todo el vino. Bueno, dice que el vino es el mejor milagro del Señor para él, ha sido cuando convirtió el agua en vino. Entonces, todo aquel que no le gusta el vino, para él son bultos sospechosos. Fíjate con quién se enfrenta, con un seminarista que es un revolucionario increíble y que quiere cambiar la iglesia, que actualmente con el Papa Francisco se está cambiando, lógicamente, como tiene que ser moderadamente, como todo en la vida. Esta es la comedia donde te puede reír muchísimo, pero cuidado, te pueden caer un par de lágrimas también. Está llena de ternura, está llena de silencios. Sobre todo la soledad de un sacerdote, cuando cuenta su vivencia, todavía se acuerda de su madre. La soledad de un sacerdote, nadie sabe de las soledades de los sacerdotes, que son inmensas. Y repito, es una comedia que cuando la persona que sale de verla es el primero que dice, no te la pierdas. Y no engaño, empezamos ahora, a las ocho y media, hoy viernes, mañana tenemos dos funciones, a las siete y a las diez, y el domingo, el domingo pues a las siete de la tarde. Oportunidades para verla hay, nos quedan, como usted decía, habla de esa modernización que poco a poco comienza a ver en la Iglesia, de la mano del Papa Francisco, y por lo que entiendo también de sus palabras, es un reconocimiento a la labor de sus párrocos, de sus curas cercanos de nuestra Iglesia, que muchas veces, a veces, queda en la sombra un poco desmerecida. Efectivamente, y repito, es una obra de teatro muy inteligente, sobre todo en su diálogo. He de decir que vienen muchísimos sacerdotes a ver la función, que son los que la recomiendan. Hubo uno, el primer año que fuimos a Valladolid, hace dos años, el primer sacerdote que entró a felicitarnos, a mi compañero, a Bruno y a mí, me dijo algo que me dejó verdaderamente, me dijo, mire, en estas dos horas, en el patio y butacas, es como si hubiese estado dos horas oyendo misa. Aquello fue tan bello que me dejó con una gran satisfacción, sabiendo que lo que estás poniendo, pues, guste tanto. Hace poco, en Madrid, vinieron 22 sacerdotes a ver la función y se hicieron fotos con nosotros. Y yo siempre hago la misma pregunta, si es respetuosa, porque es muy respetuosa con la Iglesia, primero yo soy católico y tampoco lo iba a tolerar, pero bueno, siempre puede, cuidado que es muy fuerte la función. Y me dicen que no, y dicen, no, no, es perfecta, pero perfecta, está clavada la vida de un sacerdote y de un seminario, por supuesto. Arturo, como usted nos decía, comparte escenario con Bruno, un actor joven, pero de una amplia trayectoria, es sobre las tablas también en cine y en la pequeña pantalla, me imagino que sea enriquecedor para ambos, ¿no?, esta obra. Bueno, ver a mi compañero Bruno es un gran deleite verlo en el escenario. Es muy guapo y joven, y eso me molesta bastante, pero me aprovecho, me aprovecho de su forma de actuar, que es impresionante. Es un gran profesional y créeme, créeme, que con todos los años que llevo he aprendido mucho de él, por su gran profesionalidad. Yo normalmente siempre suelo estar, digamos, en el teatro una hora, una hora antes, ¿no?, siempre vengo, soy muy detallista, me gusta que todo esté perfecto, ¿no?, y está perfecto. Y aquí me lo encuentro haciendo, pues, su gimnasia, su vocalización, y eso a mí me llena de orgullo. Yo digo, qué gran profesionalidad, y eso es importante con la juventud de ahora, digamos, en los actores jóvenes. Esto me pasó también, hace cuestión de tres o cuatro años, una obra que hice de Albert Boadella, en Madrid, solamente se hizo en Madrid, que era Ensayando a Don Juan. Bueno, pues, había unos chicos jóvenes que me dejaron verdaderamente maravillados. Una hora antes, o hora y media, pues, estaban en el escenario, practicando, y dije, qué cosa más bonita, porque en mi época, cuando empezábamos, no, no, hay que decirlo, no era así, era todo, y ahora son unos profesionales fantásticos. Dice usted que envidia la juventud de su compañero, pero la juventud, envidiamos su energía. Yo no sé qué desayuna, si me puedo poner, si llego ahora con 36, para llegar con su edad. Ya, pero, ¿por qué no me dices lo guapo que soy? ¿Qué asumir? No, 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 que no se te olvide. Me voy a poner un poco roja. Tú no sabes el subidón que me da eso a mí. Cuando alguien me dijo, guapo, es algo que, no sabes cómo lo agradezco, es algo impresionante. ¿Le han dejado alguna vez parado en el escenario con algún piropo, desde la butaca? No, para, no, pero sí, 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 al final, al final, sí, al final, al final me dicen cosas muy agradables, cosas que agradezco muchísimo, eso sí que es cierto. En fin, eso es algo que llevamos a los jóvenes actuales, pues lo llevamos muy, el que nos digan cosas por la calle y cuanto termina en sus aplausos. Y esto sí que es cierto, son unos aplausos al final en esta función que yo siempre las comparo con la ópera, la ópera son unos aplausos impresionantes. Pues yo las comparo esto, porque la gente se pone de pie aplaudiendo este final que es verdaderamente sorprendente. No quiero, no puedo desvelar mucho la historia. Vamos a hacer spoiler, como se dice ahora, por si acaso, para los de las próximas funciones, no desvelar. Nada de ese aplauso saca también usted de la energía, Arturo. Es lo que ha echado en falta un poco en ese mes y medio. Bueno, sí, 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 sí. He estado bastante desorientado porque a lo largo ya de mi dilatada vida de actor, era la primera vez que yo tenía un mes y medio, casi dos meses, pero por obligación. Quiero decirte no, porque no podía volver otra vez al norte, a La Coruña, a San Sebastián, Santander, porque eran dos años ya. Y entonces el tercer año a mí no creo que fuera oportuno y a lo mejor me he equivocado, porque cuando tienes un éxito nunca sabes cuándo va a terminar. Y bueno, pero me ha aburrido que me he matado. Me aburro mucho. ¿En el horizonte algún proyecto o va a colgar antes el hábito y luego ya ponerse a pensar? Me has hecho una pregunta difícil de contestar. Mira, cuando tienes la suerte de enganchar un éxito, cuando se termina dices tú, ¿dónde volveré a encontrar otro? Siempre de una manera o de otra aparece, ¿no? Siempre es comparativo en el público decir, pues me ha gustado más la del año pasado, hace dos años, pero nunca nadie puede salir decepcionado de la compañía, porque lo damos todo, en todos los aspectos, en decorado. Mira, esta es una iglesia con su púlpito que muy pocas veces se ve, cuando se levanta el telón y ven la iglesia, se oyen unos murmullos en él y se transforma en segundos en un gran despacho. Todo esto que ves se transforma en segundos. Y quiero decir que, ¿qué va a ser la próxima? No la tengo. De verdad, es la primera vez que me está ocurriendo. Siempre he podido tener una función en la mano, pero no, en esta ocasión no, tal vez sea la última que hago, no lo sé, no lo creo. Pero ya veremos a ver. Ojalá que no. Vamos a poner San Antolín 2018 como tope para volver a verle. Que San Antolín no se olvide de mí, ¿eh? No, no nos vamos a olvidar en Palencia de usted. Que les dé tiempo también a disfrutar de los palentinos y de sus fiestas, aparte de actuar. Que le dé tiempo a ver a sus amigos que nos decía que tenía por aquí. Y ver a las mujeres de Palencia. Nunca he visto mujeres más guapas que vosotras, de verdad. El otro, ayer llegué, digamos, en el tren, como a las ocho y salí a cenar. Y yo que padezco un poco de cervicales, tuve una gimnasia derecha e izquierda y ya no me duele de ver a las mujeres. Son bellísimas. Sin contrasturas, bueno, pues nos alegramos. Don Arturo, como siempre, un placer y lo dicho, esperamos volver a verle aquí, sobre las tablas, en Activo, muy pronto. Espero que así sea, chatina. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermana Angélica, debo decirle que cada día toca a usted mejor el órgano. Créame, que es un verdadero placer, un verdadero placer escucharla. Gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hermanos, vamos a terminar esta preciosa mañana de domingo con una pequeña charla. Que aún no he acabado, que estoy empezando. El órgano, cuando termine, como siempre, el órgano al final, al final no ahora, no ahora. Gracias. A ver lo que dura. Les decía, les decía, que vamos a iniciar un encuentro de opiniones que, como siempre a todos, nos va a resultar muy interesante. Y, precisamente, esta noche pasada, pensando en la charla que vamos a tener ahora mismo, me quedé profundamente dormido. Y he soñado con la bellísima actriz Sharon Stone. Bueno, no, 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 no sean mal pensados, no sean mal pensados. He soñado que Sharon Stone era ordenada sacerdote, sí, y en esa misma iglesia. Y estaba llena de hombres, hombres que no vienen nunca a mí. Es broma, hermanos, es broma. Pero la pregunta que hoy os quiero plantear es, precisamente, es, ¿deberían las mujeres acceder al sacerdocio? Todas las mujeres, ¿eh? Todas las mujeres. No solo Sharon Stone. Comprendo que la pregunta de hoy es muy importante y a la vez, y a la vez muy polémica. Si las mujeres algún día pueden llegar a ser sacerdotes. Por lo tanto, os invito a todos a dialogar abiertamente y con entera franqueza. Vuestras opiniones, como siempre, serán el punto de partida en mi programa de televisión mañana lunes. Pues, bueno, por si hay alguien nuevo, sepa que mi programa se llama Buenas Noches, Señor. Y se emite, se emite, en la 10 después de las noticias. Para que luego la televisión no diga que no hago publicidad. Bueno, pues veo muchas manos levantadas con ganas de hablar. ¿Quién quiere? A ver, primero, ¿quién? Padre José María. Oh, dígame, señora de Cortázar, dígame. Padre, no comprendo por qué si desde hace tantos años tenemos derecho a votar, todavía se nos impide el acceso al sacerdocio. Es que no lo entiendo. Verá, señora de Cortázar, la razón que da el Vaticano es que el cura debe ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Lo que para las mujeres comprendo que no es nada sencillo. A pesar de llevar también cabellos largos como los llevaba Jesucristo. Y los suyos, señora de Cortázar, sus cabellos cada día son más hermosos. Padre. Ah, dígame, señora Navarro, dígame, dígame. ¿En qué se concreta lo de ser a imagen y semejanza de Cristo? Quizá en llevar barba o tener el pelo largo. ¿En qué? No, es algo más, más complicado. Vamos a ver. Si yo, para parecerme a Cristo, debería dejarme la barba, me sentiría desolado. Porque esa barba, esa barba me iba a envejecer diez años más. Y a mi edad no es por nada, pero a mi edad ya no estoy para envejecer ni un cuarto de hora. Padre, padre, ¿aquí? Sí, sí, sí. Verá, padre, yo conozco perfectamente la opinión de la iglesia sobre este tema. Ah, me parece bien. Pero dígame, ¿qué piensa usted personalmente sobre el sacerdocio femenino? ¿Qué pienso yo? Joven, de verdad, yo no quiero influir dando mi opinión. Me basta con darles a ustedes elementos para que vayan reflexionando. Ya, pero usted ha dicho que esto sería un diálogo abierto y sincero. Me va a perdonar, le estoy mirando y su cara me es algo familiar, pero no sé de dónde. ¿Me ayuda? Me llamo Tomás de la Casa y soy estudiante en el seminario de San Francisco. ¡Qué alegría! O sea que si usted es seminarista y en el de San Francisco, ah, pues muy bien, Tomás de la Casa, muy bien, pues presentele mis respetos al señor obispo Monseñor Carandel. El señor Torres lleva usted tiempo con la mano levantada. Escucho, dígame, dígame. Verá, padre, yo quisiera preguntarle... Ya que no quiere compartir sus pensamientos, padre, no le interesa saber mi opinión sobre el sacerdocio femenino. ¿Qué más vamos a ver? Perdón, debo recordarle que es usted seminarista. Yo estoy completamente a favor de que las mujeres puedan ser curas. Me parece muy bien, pues nada, porque en cuanto acabemos llamaré urgentemente a Roma para convocar un concilio. Usted ha dicho hace un momento que el sacerdote debe ser a imagen y semejanza de Cristo. Perdón, ya lo he oído mal. No lo digo yo, sino que lo dice el Papa. Bueno, eso no tiene importancia. ¿Qué no tiene importancia? Ah, vale, vale, vale. Si para un seminarista lo que dice el Santo Padre no es importante, yo me callo, Tomás de la Iglesia. Padre, ¿puedo dar mi opinión? Se lo ruego, desahógese. ¿Me parece usted tan tímido? ¿Quiere usted ocupar mi sitio? No, no hace falta, gracias. Verá, padre, cuando Jesucristo fue crucificado, a sus pies hasta el final, solo quedaron tres personas. Y dos de ellas, dos padres, eran mujeres. Su madre y una antigua prostituta. Excepto San Juan, todos le abandonaron, se escondían, tenían miedo, habían renegado a Jesús. ¿No es esto cierto, padre? Sí, sí, sí. Y en el camino hacia la crucifixión, fue una mujer la que se acercó a Jesucristo mientras la gente le insultaba y le tiraba piedras. Y fue ella la que limpió su santa frente de la sangre y de la desombra de los hombres. Y a la primera persona a la que se acerca a Jesucristo después de su resurrección, ¿quién fue para él? ¡Dígamelo!